La historia de la Fiesta La historia de la Fiesta La historia de la Fiesta El Fiesta Ahora tengo conexión mirá Vamos Mirá que me llamé justo por Skype este es un módulo de presentaciones de mi experiencia de la física con la música también me siento un poco sapo de otro pozo pero ya no tanto porque lo que voy a contar es mi experiencia en la tecnología todavía más baja que la tecnología de jugar con cosas en la cocina que es lo que hago en mis clases de física en la vida cotidiana mientras lo escuchaba a Jorge ya estoy usando mi tiempo pero quería comentar que a mí también me impresionan mucho uno va al museo de Almirsonia en Washington donde está el módulo que llegó a la luna y está todo hecho con tornillitos con búmetros de la casa del radioarmador de Tucumán parece y uno dice ¿y este coso fue a la luna? y después hay otra escena que está hablando de las películas que a mí me impresiona un montón que es de Apolo 13 o 12 que pierde contacto pierde contacto la nave con la tierra 13 uno más, uno menos Apolo 13 pierde contacto y en un momento está detrás de la luna digamos y no hay contacto con el radial digamos y hay que recalcular la órbita y están los tipos con la regla de cálculo recalculando la órbita capaz que ni saben lo que es una regla de cálculo ustedes pero es a mano calculando la órbita a mano y el coso volvió es un artefacto bueno hay muchísimo que se puede hacer con tecnologías bajas que son las altas tecnologías de hoy son las bajas tecnologías de mañana uno va por Estados Unidos y se encuentra en Piradelfia con los Amish que no usan tecnología porque son pero están con las ruedas con los clavos con los martillos que en el fondo son tecnologías recontra avanzadas y nos pensamos en el gran esquema de las cosas yo quería contarles cómo viven en mí la intersección entre la música y la física como muchas de las cosas que voy a decir son para gente menos formada que ustedes pero una vez estaba dando un colega mío un seminario en un lugar donde estaba tenía que hablar del teorema de Bloch y de pronto empiezo a hablar del teorema de Bloch y estaba Bloch en la primera fila y el tipo se pone todo colorado y Bloch dice nunca subestimes el placer de que te expliquen algo que ya sabés entonces voy a hacer cosas para ustedes quizás pero el principio es cómo percibo yo la conexión entre la física y la música y el final es un pequeño juguete que me hice hacer que diseñé un dibujete musical para explorar distintas variantes de la música la música son sonidos y los sonidos yo estoy hablando estoy emitiendo una perturbación del aire de la presión del aire entonces cuando hay un objeto que vibra en el caso de un diapasón ese objeto empuja las moléculas del aire que a su vez cuando las comprime y cuando las comprime no quieren estar comprimidas y se expanden y al expandirse se comprime las del lado esa perturbación se propaga y llega hasta el oído un pequeño manómetro microscópico cada uno de nuestros oídos y si tuviese una agujita el manómetro mostraría que cuando hay un sonido hace una cosa así la presión aumenta cuando llega un sonido y lo que constituye misteriosamente el sonido musical es algo que se repite en el tiempo y esa es la clave de la conceptual de lo que quería contar es que yo me acuerdo cuando estudiaba música le decía ¿qué es la música? en el manual que dice el arte de combinar los sonidos siguiendo melodía armonía y ritmo bueno lo que quiero tratar de convencerlo como un único concepto de hoy es que para mí la música es ritmo es básicamente el ritmo y la melodía y la armonía son acuerdos entre ritmos y que esos ritmos son cosas que se repiten en el tiempo de la misma manera que hay objetos o entidades o dibujos que se repiten en el espacio y hay una equivalencia geométrica muy linda entre el fenómeno musical que es algo que se repite en el tiempo y los patrones que se repiten en el espacio uno de los artefactos que ilustran el hecho de que un sonido musical es algo que se repite en el tiempo es esta invención del siglo XIX que uno puede hacer con cosas de cartón una sirena la sirena es el primer que es una sirena es un disco de bronce que tiene agujeritos y uno sopla por uno de ellos y al soplar el fujo de aire se interrumpe pero se va repitiendo periódicamente si los agujeros están ubicados equispaciados en el círculo ¿no? ahora lo que define el tono la altura del tono musical es con qué frecuencia se van repitiendo esos pulsos entonces la sirena cuando empiezas a girar empieza de abajo porque va girando más rápido y los agujeritos van cercanos uno a otro y el primer efecto que ¿algo asociado a la ambulancia? no te acordás de un chiste yo me reí porque me acordé del disfraz de efecto Doppler Sheldon sí todos nos acordamos de lo mismo creo yo tengo un tifra más viejo pero lo lindo es que el efecto Doppler es lo que escuchamos con la ambulancia ¿no? que sea yo lo represento normalmente a los pulsos esos de sonido uno lo puede representar como chicos que van corriendo entonces la compresión del aire es un chiquito la expansión es el espacio entre ellos y la ambulancia está emitiendo pulsos y genera un tono que es la distancia la frecuencia con la que pasan los chiquitos por la puerta sería la frecuencia con la que recibimos compresiones en el oído ¿está bien? y ese es el tono musical cuando si la ambulancia se está moviendo salta un chiquito corre pero cuando salta el segundo la ambulancia se mueve un poco ¿está bien? entonces se 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 acercan y pasan con mayor frecuencia por la puerta entonces el tono de la ambulancia es más alto cuando se acerca y baja ¿no? y puede elaborar el asunto para los que somos los nerds musicales si uno hace el cálculo cada semitono cada semitono es 37 km por hora entonces uno puede estimar la velocidad de la ambulancia si tiene buen oído y yo lo hago con los aviones a veces ¿no? porque bueno no tiene vida ¿no? viene el avión en serio ¿eh? viene un avión de lejos mira la guitarra más o menos fórmula 1 con la quinta 250 km por hora muy útil y después bueno todas las aplicaciones del efecto Doppler cuando uno en vez de moverse la ambulancia se mueve la pared con la que rebota imagínense que uno está en una montaña en un paisaje y dice hola tiene el eco ¿no? porque rebotó la pared ahora ¿qué pasa? si uno dice hola hola el eco podría ser que venga más agudo o hola el eco eso quiere decir que la pared se está moviendo hacia nosotros y esas son las grandes aplicaciones del efecto Doppler el efecto de velocidad del auto cuando nos detectan hacen la multa rebota con otra frecuencia el microondas o cuando el radar Doppler es eso tiene el microondas y vuelve con otra frecuencia porque la masa de aire se está moviendo lo crucial es que el tono cambia pero la relación entre esos tonos no cambia es un momento de tuco larga pero te quería mostrar un poco como suena como sonaría una obra musical tocada desde con una banda que está supuestamente en una ambulancia o en un camión pero está afinada sigue afinada y eso es un poco lo menciono a esto porque un poco lo distraje a la audiencia de este experimento porque es uno de los experimentos que más me gustan de la historia de la física Doppler era un astrónomo y él inventó el efecto o sea descubrió este asunto de cambio de frecuencia mirando planetas estrellas binarias las estrellas giraban y estaban una más aguda que la otra la que se alejaba estaba más grave la que está aguda y grave en la luz son colores pero es la misma idea entonces el disco se tiene que aplicar al sonido como no había espectrómetros de sonido en ese momento pero había músicos es el único experimento que se hizo con músicos con el trompetista subido en el tren entonces calculó el cambio de tono puso trompetistas y puso músicos con oído absoluto en la plataforma y efectivamente el cambio de tono correspondía con la velocidad el primer experimento que vincula el otro concepto que es muy importante así es un pantallazo muy largo en la música es algo que se llama el tono puro puro desde un cierto punto de vista porque lo que produce sonidos musicales sonidos musicales de vuelta es cuando la vibración cuando el objeto que está produciendo la vibración produce un patrón de vibraciones que se repite periódicamente en el tiempo cuanto más rápido se repite más alto es el tono ¿por qué llamamos tono musical? a eso en medio de un misterio que está asociado creo yo a nuestra historia evolutiva porque no hay muchos sonidos musicales naturales en la naturaleza o sea el ruido del viento en las hojas el ruido de las olas del mar son más o menos ruidosos ruidos en un trueno en cambio el ruido del llanto del bebé tiene un tono bien definido entonces yo creo que en el llanto es donde empieza la música los pocos sonidos que tienen tonos bien definidos bien diferenciables por eso la música es anterior desde el primer lenguaje digamos de comunicación ahora lo que produce el llanto es bueno los pliegues vocales vibrando y haciendo lo mismo que hacia la sirena obstruyendo el aire que pasa del pulmón y después todos los demás instrumentos musicales son objetos que vibran que vibran el diapasón vibra la columna de aire en un instrumento musical vibra la cuerda del piano vibra la cuerda de guitarra vibra y esas cosas que vibran vibran de un modo muy particular que son descriptibles por el objeto uno habla de física muestra un péndulo y ya la luz se apaga adentro porque dice no, primer año tercer año pero es uno por algo se enseña el péndulo porque es la célula de las vibraciones donde está contenido el elemento básico de la vibración entonces cuando un péndulo vibra describe digamos si uno tuviese un papel que lo hace la vuelta y pone un lápiz en la punta del péndulo la oscilación que describe el péndulo es lo que se llama tono puro y cuando algo suena con un tono puro suena algo así entonces la misma botón izquierdo la misma obra que suena bastante robótico sin ofender ahora los instrumentos normales la voz y demás instrumentos tienen distintas combinaciones de tonos puros voy rápido pero más o menos doy la idea entonces cuando uno cuando yo canto la nota estoy cantando el tono puro más el doble de la frecuencia del tono puro más el triple de la frecuencia del choropuro más el cuádruple ¿no? más o menos eso es te lo digo a nivel periodístico porque no no hay mucho más para entonces ese es el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto el segundo vamos a bajar de oro vamos a bajar de oro